Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy os traigo un vídeo sobre un maquillaje inspirado en la mítica Brigitte Bardot y bueno, he contado con la presencia también de una modelo, como vengo haciendo en mis últimos vídeos y bueno, básicamente este maquillaje se caracteriza en un delineado tanto superior como inferior muy muy marcado, muy negro y en este caso, pues he decidido incluir una banana muy marcada todo ello hecho en tonalidades neutras y acabados mate Espero que os guste y nada, muchas gracias. Hasta luego Tras haber puesto una prebase en los párpados, vamos a coger la sombra Moleskine de MAC y la vamos a aplicar en el párpado móvil, hundiéndola hacia arriba para perder un poquito ese corte Ahora voy a aplicar una sombra blanca y mate, esta es la Blank Type de MAC justo debajo de la ceja para aportar un poquito de luminosidad, pero con un acabado mate Después, con el Black Track de MAC voy a trazar una línea muy gruesa justo por la línea de las pestañas superiores Es un look inspirado en Brigitte Bardot y pues la verdad es que se caracterizaba por un delineado muy muy intenso entonces voy a hacer una línea un poco gruesa Ahora voy a coger la sombra Smooth de MAC y con un pincel muy muy fino voy a trazar una línea de forma circular justo en la parte donde iría la cuenca del ojo Vamos a ir rellenando un poquito ese espacio que queda en blanco Como veis manchamos solamente un poquito lo que es la cuenca del ojo y ahora vamos a pasar a difuminar esa línea que hemos realizado en la cuenca para perder ese corte, ese digamos corte de cuenca falsa Vamos a dejarlo muy muy difuminado Nos vamos a ayudar también aplicando un poquito de la misma sombra con el pincel de difuminar Ahora con la misma sombra Moleskine la que habíamos aplicado en el párpado móvil vamos a ayudar a terminar de difuminar perfectamente lo que es la sombra Smooth Y con el mismo delineador Black Track de MAC pues vamos a maquillar la línea de las pestañas inferiores por la parte de dentro la línea de agua que quede bien marcado, muy negro y la sacamos ligeramente hacia afuera haciendo un pequeño rabito que posteriormente vamos a ir difuminando con la ayuda de un pincel tipo lápiz y la misma sombra Smooth Vamos a ir difuminando esa línea y marcándola todavía más un poco en negro Ahora aplicamos la máscara de pestañas Si queréis para este look también quedaría muy bien unas pestañas postizas pero en este caso para hacer el look un poquito más rápido simplemente he puesto una buena capa de máscara Es el turno de las cejas para ello voy a rellenarlas y redibujarlas con este lápiz en color beige un poco grisáceo que es de la marca Pinot ya que la modelo al ser rubia pues no podemos poner un color muy oscuro en esta parte y solo queremos resaltar un poquito la ceja y perfeccionar los huequitos que pueda tener en blanco o huequitos que no tenga pelo y ahora lo que estoy haciendo es que con la misma sombra Moleskine la sombra que hemos puesto en el párpado móvil y en la transición estoy rellenando todavía más lo que es la ceja para darle un acabado mucho más natural y mucho más bonito pasamos ya a la piel voy a utilizar una base de maquillaje muy cubriente esta es la Studio Fix Fluid de MAC en el tono NW20 y nada pues con la ayuda de un pincel para maquillaje la vamos a ir depositando y fundiendo sobre la piel haciendo que todas las imperfecciones desaparezcan igualando el tono ponemos una capa de polvos compactos estos son los Studio Fix en el tono N5 de MAC y es el turno de los labios para ello voy a perfilarlos ligeramente con un perfilador en un tono muy natural muy de color labio este es un perfilador de la marca alemana al verde y es en el tono Terra y simplemente pretendo redibujar un poquito el labio sin que se note el perfilado dejarlos muy muy naturales a continuación vamos a coger una barra de labios en un tono nude este en concreto es una edición limitada de MAC no os digo el nombre porque ya no está a la venta pero podéis utilizar cualquier nude que queráis tanto en acabado mate como en acabado brillo o satinado el labio nude se caracteriza bastante en los looks de Brigitte Bardot porque son ojos muy muy marcados y labios casi totalmente inapreciables vamos a realzar un poquito las mejillas con un polvo bronceador este es el polvo Laguna de Nars simplemente para darle un poquito de más color al rostro no voy a seguir ninguna norma de contorno ni nada solamente quiero broncear algunas áreas ya que quiero conservar la naturalidad del rostro de la modelo doy un toque de colorete este es el Coralista de Benefit justo en las mejillas y ahora vamos a iluminar ligeramente lo que es la piel para ello voy a utilizar este iluminador de Mi 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 en el tono Sun Bean que es un color doradito muy suave muy natural simplemente va a reflejar la luz en aquellas zonas donde lo vamos a aplicar y de una manera muy natural muy discreta y optado por la parte central de las mejillas y justo en la parte superior del pómulo también aplicamos una pequeña cantidad justo en el puente de la nariz y subiendo hacia arriba, hacia la frente pasando por la zona del entrecejo para que la luz también refleje mucho más en estas áreas y quiero añadir un toquecito justo en la nariz en las aletas para darle un aspecto más jugoso y bien, este es el look terminado como veis queda muy bonito una piel muy pulida unos ojos muy muy marcados y los labios muy neutros espero que os haya gustado muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los próximos hasta luego